Hacia el año 586, el monje escriba Rábula terminó de redactar su copia de los evangelios en el monasterio de San Juan de Zagba, situado quizás en el noroeste de Siria. Lo hizo en siriaco, un idioma derivado del arameo. Junto al texto, incluyó varias miniaturas. Aún hoy se debate si esas miniaturas son de los tiempos de Rábula o un intercalado posterior. Lo interesante es que en una de ellas aparece la crucifixión de Jesús. Cristo está clavado en la cruz, entre los dos ladrones también crucificados. Es un Cristo barbudo, va vestido, su cabeza está rodeada por una aureola y tiene la mirada perdida hacia un lado con más gesto de tristeza que de sufrimiento. A sus pies, a la izquierda, Longinos le clava la lanza. En el centro, tres soldados parecen jugar a los dados y aún a la derecha está Estefatón, el legionario que le ofreció la esponja. Completan la escena, en el extremo a la izquierda, la Virgen María, también con aureola, San Juan y en el extremo derecho las Santas Mujeres. Tanto la Virgen como San Juan y las Tres Marías miran a Jesús con abatimiento. Aunque pueda resultar sorprendente, esta pudiera ser la primera vez que aparece Jesús sufriendo en la cruz. No será un tema que vuelva a emplearse con regularidad hasta el siglo XIII. ¿No hay cruces ni crucificados antes del Evangelio de Rábula, de finales del siglo VI? Sí. El primer crucificado en realidad es un graffiti burlesco, el graffiti de Alexámenos, hallado en las ruinas de una casa excavada en una de las laderas del Monte Palatino en Roma. Un graffiti que ha de datarse a finales del siglo I. Clavado en la cruz, aparece un hombre con cabeza de burro. A sus pies, otra figura masculina y la inscripción en griego, Alexámenos adora a su Dios. Claramente parece una burla de los cristianos, quienes en esos primeros siglos evitan representar a Jesús crucificado por aquello de que la crucifixión era una muerte reservada para los peores malhechores, o como en el caso del graffiti de Alexámenos, porque haya quien considere que ese Dios que se deja crucificar es un burro. Con la oficialización del cristianismo a partir del siglo IV, la cruz va a ser representada en dos variantes. La cruz gemmata, ornamentada con oro y piedras preciosas, donde no está el Cristo clavado, porque simboliza el triunfo de Jesús como Dios majestuoso sobre la muerte. De ahí la importancia del oro y las gemas, por lo que no aparece el hombre crucificado. El ejemplo más antiguo conocido lo tenemos en el ábside de la Capilla Mayor de Santa Pudenciana, en Roma, de finales del siglo IV. Hay monedas de honorio, de comienzos del siglo V, en las que vemos cruces gemadas esquematizadas. En la bóveda del mausoleo de Gala Placidia, en Rávena, construido a partir del 420, también podemos ver una cruz dorada, y sin abandonar esta ciudad, es otra cruz gemmata la que preside el ábside de San Apolinar, en clase, de mediados del siglo VI. Por esa época, también debió colocarse la cruz gemmata de la cúpula de Santa Sofía de Constantinopla, hoy perdida. Más tardía aún, en orfebrería, tenemos la cruz de oro hispanogoda, que cuelga de la corona de Recesvinto, parte del tesoro de Guarrazar, ya de mediados del siglo VII. La iconografía de la cruz gemmata había de perdurar durante buena parte del mundo medieval. Ejemplos notables son la cruz de los ángeles, de comienzos del siglo IX, y la cruz de la victoria, de comienzos del siglo X, ambas en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. La otra variante en el uso de la cruz desde el siglo V es con la presencia de Cristo clavado en ella, pero un Cristo que no sufre. Es cierto que el primer ejemplo conocido presenta una iconografía algo peculiar. Se trata de uno de los tableros de las puertas de la iglesia de Santa Sabina en Roma, datado en el siglo V. En medio del tablero aparece una posible representación de Cristo, desnudo, solo con el paño de pureza, pelo largo, barbado. Los brazos están medio extendidos y la mano derecha pareciera clavada a un madero. Pero no hay más indicios de la cruz detrás de Jesús. A cada lado tiene otras dos figuras masculinas, quizás los ladrones, más pequeños, también semidesnudos y con los brazos también semiextendidos, ellos sí clavados en sendas cruces. Pero son cruces sugeridas, no muy claras. Quizás no se quería hacer demasiado evidente la crucifixión. Un caso diferente es el de una placa de marfil de un sarcófago, también de la primera mitad del siglo V, posiblemente hecho en un taller de Roma y que hoy encontramos en el British Museum. Aquí no hay ninguna duda de que Jesús está clavado en la cruz. A sus pies, a la derecha, tal vez un soldado, quizás longinos. Y a la izquierda, San Juan y la Virgen. En el extremo izquierdo, ahorcado de un árbol, Judas Iscariote. Contrasta la situación de Judas, claramente muerto, con la de Jesús, que parece un atleta clásico, algo robusto más que un moribundo. En realidad, esta será la variante de Cristo crucificado que podamos ver durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Un Jesús que no sufre, que se exhibe en la cruz como el triunfador de la muerte. De ahí la rareza de la miniatura del Evangelio de Rábula con la que comenzamos este vídeo. A Cristo le hacen sufrir y sufre. La idea del Cristo sufriente tardará en cuajar en la iconografía cristiana. A partir del siglo X, es posible encontrarla, pero hasta el siglo XII la imagen más habitual será la del Christus triunfans. Jesús en la cruz no sufre, está por encima de la muerte. En definitiva, la iconografía que acabamos de ver en la puerta de Santa Sabina o en el sarcófago del British Museum. Es cierto que, al ser parte de un manuscrito, las miniaturas del Evangelio de Rábula solo eran conocidas por los lectores que consultaban este códice, de modo que no era una imagen para la feligresía en general. Pero esto no nos ha de hacer olvidar dos ideas importantes. En primer lugar, que el miniaturista estaba tratando de resolver, mediante las imágenes que pintaba, un problema teológico, cómo fue la muerte de Jesús. Y en segundo lugar, que a su vez, esa representación, al ser vista por otros estudiosos del códice, podría ir convirtiéndose en una referencia para los futuros artistas. Es más, posiblemente estos códices fueron la principal fuente de difusión de las ideas artísticas durante el periodo medieval. Los libros era posible moverlos, los frescos o los relieves de los muros no. Pero además, los miniaturistas tenían un soporte donde su creatividad no estaba especialmente constreñida. Esto habrá de ser una constante a lo largo de la historia del arte. Serlio, en el siglo XVI, dibujó en sus tratados soluciones arquitectónicas que no habían de aplicarse hasta años o décadas después, y buena parte de la arquitectura contemporánea parte de las propuestas establecidas en los cómics a partir de 1930. Aún tenemos otra imagen de Jesús, pero sin cruz, que va a crearse en el siglo V y que sería tremendamente popular hasta el XII. La Maestas Domini, Cristo en Majestad, un Jesús grandioso, juez último de la humanidad, que aparece rodeado por evangelistas, apóstoles o santos. Uno de los ejemplos más antiguos lo tenemos en el mosaico del ábside mayor de San Vital de Rávena, de la primera mitad del siglo VI. Ahí aparece un Jesús joven, sin barba. Está sentado sobre el mundo. En la mano izquierda lleva un libro y en la derecha una corona. Pero esta no será la iconografía más habitual de las Maestas Domini. De nuevo hemos de regresar al Evangelio de Rábula, donde tenemos otra ilustración en la que se muestran las tablas canónicas, que eran la forma de armonizar los cuatro evangelios antes de la división a partir de la Baja Edad Media en capítulos y versículos. Dichas tablas están encuadradas en arcos de herradura que sirven de estructura para enmarcar lo sagrado. Además, en los laterales tenemos otras miniaturas, entre ellas una Maestas Domini, que aparece en la parte superior izquierda. En este caso ya vemos un Jesús barbado y solemne que está sentado en un trono. Con la mano derecha bendice, mientras en la izquierda pareciera tener un orbe, aunque lo normal será que lleve un libro. Esta sí es la iconografía que habría de tener éxito, y como decíamos antes, es una imagen que se está produciendo en un ámbito monástico, donde los teólogos debaten sobre la representación de las sagradas escrituras. Una variante de las Maestas Domini es el Pantocrator, que suele mostrar sólo el busto de Cristo y sigue bendiciendo con la mano derecha mientras en la izquierda lleva un libro. Es cierto que esa sutil diferencia entre una Maestas Domini y un Pantocrator sólo la manejan los muy expertos en historia del arte y que por lo general son términos que se toman como sinónimos. Estas representaciones del Pantocrator, del Jesús Todopoderoso, pudieron haber surgido ya en el siglo V en los monasterios de Egipto, de nuevo los cenobios como espacio de creación artística. Si bien, el ejemplo más antiguo conservado es un icono de mediados del siglo VI, encontrado en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, por tanto, unos 40 años antes de la miniatura de Rábula. En esos momentos, y es una idea en la que queremos insistir, se estaban sentando las bases de la iconografía cristiana y, esencialmente, esta tarea se llevaba a cabo en el Imperio Bizantino, en Constantinopla, en Rávena, en Siria, en el Sinaí, al igual que ocurrió con el espacio litúrgico. Este predominio de Bizancio como generador de arte aún se mantendrá durante el siglo VII. En su primera mitad destaca la figura de Heraclio, emperador desde el 610 al 641. Heraclio hubo de hacer frente a los persas sasánidas de Cosroes II, a los que logró derrotar, y a los ataques de los ávaros y eslavos, a los que también pudo frenar. Pero ya no logró detener el avance de los árabes, que ocuparon la totalidad del Imperio Persa y le arrebataron a Heraclio, Siria y Egipto. Sin embargo, estos reveses militares no impidieron que los bizantinos siguieran marcando la creación artística, no sólo en el mundo cristiano, sino también entre los musulmanes, donde los califas omeyas imitaron el arte de Constantinopla y además contrataron constructores y musibaras bizantinos para la cúpula de la roca, la gran mezquita de Damasco o los palacios del desierto. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. ¡Gracias!